El día de hoy, así es para que usted tenga la oportunidad de ir a los supermercados, que vaya más acordes con sus presupuestos, así es que ya lo sabe. Vamos ahora, nos quedamos aquí mismo con la licenciada Alba de Moya, quien es encargada del Departamento de Educación de ProConsumidor, y con ella hablaremos acerca de una campaña que inicia en el día de hoy en todo el país, el Instituto de Protección al Consumidor, en lo que se refiere a Ejercito Derecho a Saber. Un placer, Alba, tener en el programa. Hola, buen día, gracias. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está todo? Muy bien, trabajando, como tú ves, y como siempre en diciembre con nuestra campaña, porque hay que trabajar siempre en lo preventivo, y como tú estabas comentando muy atentamente esta mañana, hay que estar muy, muy atento a cómo se gasta el dinero y a preservarlo, a resguardarlo, a cuidar el dinero que ganamos. Así es. Tenemos aquí Ejercito Derecho a Saber, lee las etiquetas, varias opciones, varias recomendaciones que está dando ProConsumidor. Sí, mira, esta es una campaña que justo comienza hoy en Santo Domingo, y mañana comienza en el interior del país, en Santiago, en Barahona, en San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Villa Altagracia y San Cristóbal. Es una campaña que está orientada a que la gente ejercite su derecho a saber. Se llama así, Ejerce tu Derecho a Saber, lee las etiquetas. Y está orientada básicamente a tres etiquetados, vamos a decir, fundamentales, que son los que están orientados a los temas que la gente usa en Navidad, o sea, cómo la gente gasta su dinero en Navidad, que es en alimentos, en juguetes y en electrodomésticos. Por lo cual, les damos unas recomendaciones muy concretas. En cuanto a los alimentos, esencialmente leer fecha de vencimiento, lista de ingredientes, ver realmente el producto, la denominación del producto, el nombre del producto, las instrucciones para su uso y conservación. Tú sabes que muchas veces tomamos el alimento y después que nos damos cuenta que la cantidad de agua sí es mezclado, sí hay que hervir el agua, sí hay que precalentarlo, en fin. Entonces, hay muchas cosas que están en la etiqueta que no debemos perder de observarlas. Así es, están los alimentos, los juguetes, los electrodomésticos. Sí, en los juguetes es muy importante las medidas de seguridad y la edad y las advertencias que hacen los juguetes. Porque en la etiqueta se dice, por ejemplo, para qué edad es, qué advertencia se debe tomar con el juguete, si el padre debe acompañar al niño, si hay que armar el juguete. Todo ese tipo de cosas lo dice la etiqueta. Y es muy importante, cuando vayamos a comprar un juguete, leer bien todo lo que dice la etiqueta con relación al juguete. Muy bien, estas informaciones, estos volantes y demás, ¿dónde la gente lo podrá conseguir? Mira, nosotros vamos a estar, como te dije, en la capital y en el interior del país. Vamos a estar en las plazas, en los supermercados, en los centros de salud. También vamos a entrar en la salida. Muy bien, te queda tu gorra. No, pero ven acá, una gorra. En la salida de la ciudad. O sea, vamos a estar donde se congrega la gente, pero también aspiramos llegar a más de 150 mil hogares, casa por casa. Bueno, van a estar los promotores justos, que te traje una... Esta gorra no va de monto yo. Si van a estar con estos t-shirts identificados, ejerce tu derecho a saber leer las etiquetas, con sus gorras y estos bolsos, también muy vistosos, que hemos elaborado para la campaña. Eso es un macuto, un macuto. Estos bolsos, estos bolsos bien elegantes. Mira qué bonito está, muy bien. Y que hacen énfasis en que se lea la etiqueta en los alimentos, en los juguetes y en los electrodomésticos. Así es. Que la gente compra electrodomésticos. Yo tuve una experiencia el día pasado de un vecino que compró un electrodoméstico y después fue que se dio cuenta, cuando no había luz, que el horno no se prendía, si no había electricidad, si no había energía. Entonces hay que pedir también a quien te oferta el producto, que te diga cuáles son las características del producto. Así es. Y también pedir opinión a los que han tenido experiencia con el producto, con el servicio, antes de adquirirlo. Mira qué importante, para realizar reclamaciones, guarda los volantes promocionales y de ofertas, conserva la factura de compra y la tarjeta de garantía y conserva los catálogos comerciales y anuncios publicitarios. Esto así, porque si usted fue seducido por una de estas anuncios comerciales, usted tiene que demostrarle a ellos. Si le venden otra cosa, usted tiene que mostrarle, pero señor, ustedes dos vertaron esto. Mira la publicidad. Qué bien. De verdad que, Doñalo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Ya lo saben, para información, si necesitan estos volantes, pueden llamar a ProConsumidor al 809-567-8555. Así es, llamar allá para que ustedes, si necesitan información con respecto a esto, de cómo conseguir estos volantes también, información. Sí, así es que, el que quiera colaborar, los grupos sociales que quieran hacer sedes con nuestra campaña, también pueden hacerlo. Licenciada, un placer tener en el programa. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos Consuma Salud y nos continúan con nuestros jóvenes José Pérez e Indira Alsequies, que estarán con nosotros hablando de temas interesantes para la juventud dominicana. Regresamos ahora. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.